Hola, 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 ¿cómo estás? Estás preparándote para dormir Te voy a ayudar a descansar esta noche Así que lo primero que tengo que hacer Es penar un poco tu cabello Para que así no se vaya a enredar mucho No importa si eres chico o chica Tengo que arreglar tu cabello, ¿ok? Sí, te voy a guardar muchas piernas Sí, te voy a guardar tu cabello Tienes que guardar muchas piernas Ok, bueno, creo que está bien, eso es muy importante, ok, ahora me voy a retirar cualquier tipo de agua que puede tener en tu cara antes de ir a la cama, porque eso es muy importante, ok, Just wait a second, wait a second, ok, I'll make it, I'll make it for you no problem, ok, close your eyes, close your eyes, because I can hurt you here, important, close your eyes, ok, You fell asleep for a moment, ok, just ok, no problem, Open your chin a little bit, close your eyes, yeah, your eyebrow, like that, like that, yeah, so like, Open your eyes, clean it, ok, well, that's fine for you, ok, just fix this, your eyebrow, there was something, nothing, nothing, more than black, so it's fine, Maybe I should help you with some small, like a face massage, ok, I'll just move, I'll move it here, ok, like in this part, don't worry, I will not touch your eyes, ok, Open your forehead a little bit, ok, yeah, that will help your blood circulation, during the night, it's good, ok, a little bit, ok, a little bit, Ok, 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 ok Ok, un poco de distracción para ti, pero ahora tenemos que ir a dormir, ¿ok? Recuerda. Así que creo que te ves muy hermosa, ¿no? Creo que te ves muy hermosa. Muy hermosa. Muy hermosa. Ok. Voy a decirte que a veces, cuando te vas a ver un poco, te ayudas a dormir. ¿Te gustaría probar eso? Es realmente ayudarte a dormir, ¿verdad? Ok, voy a probar eso. Ok. Ok, pero no. Pero necesitas sentirlo un poco a la vez. Y luego, debes cerrar tus ojos. En tu chino primero, para que te acostumbras. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Slip. Sleeve Sleeve